¡Buenos días! ¡Aló! Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Tengo dos preguntas. La otra vez usted estaba diciendo que es ilegal dejarse a una persona que sepa que si no tiene licencia, dejar su carro que lo maneja. ¿Cómo se puede no protegerse? Es simplemente si alguien no tiene licencia, usted nunca le presta el vehículo suyo. ¿Y si es su esposo? ¿Cómo lo puede hacer uno para poder un familiar directo? ¿Cómo? Ok, no se puede prestar mi carro. Ya, no puedo. No tiene licencia. Es ilegal, no tiene licencia. Me pueden dar seis meses de cárcel por prestarse el carro. Ok. Otra cosa. ¿Cómo se protege uno? Usted sé que ha dicho para un DUI es cuando ya tiene un problema, pero una persona puede ponerle este aparato explotador antes de que lo lo pare la policía para que se proteja uno en el sentido estoy diciendo mi esposo que está tomando y no quiero que lo pare la policía yo pudiera poner este aparato o necesariamente nada más es la policía cuando ya ya tienen un DUI. ok, esta es la cosa puede el aparato el aparato solo ok, mire si él tiene cualquier cantidad de alcohol en su sistema el aparato simplemente no va a dejar que el carro trabaje que no no comience es bueno es bueno que lo tenga ahí en el vehículo es bueno que lo tenga si usted piensa que su esposo va a estar tomando para que el carro no trabaje y obviamente si un policía lo para a él y ven que él tiene la máquina de inicio pues ellos van a decir ok, la probabilidad es alta que él no está tomado porque si no el vehículo no trabajara fuera un buen experimento voy a decir fuera un buen experimento oye, pero eso no lo puede uno ir a Home Depot y comprarlo no, se tiene que pagar y es un poco caro pero sí se puede hacer y señora según yo tengo entendido ¿se puede hacer? ¿pero no es ilegal? no, no no pero se tiene que estar calibrando no es ilegal pero es un poco cara la máquina se tiene que estar calibrando sí, correcto es cara la máquina en efecto se compra o se paga o se renta pero es un poco cara y tiene que tener mantenimiento señora ok, eso no importa pero a lo que me refiero es que se va a proteger porque si ustedes comparan el precio de 10 mil a 12 mil dólares por un DIY pero sería la prevención como ustedes dicen absolutamente es verdad es una buena idea una prevención definitivamente es una definitivamente es una buena idea oye, sería un negocio ¿no? es una buena idea definitivamente si usted quiere evitar ¿verdad? que su esposo o su primo caiga al bote venga conmigo yo le voy a poner el sistema es el sistema que es caro pero si lo puede poner pues claro que es caro yo soy el abogado Alexander Cross nosotros somos abogados de defensa criminal le ayudamos a las personas le ayudamos a las personas que han sido arrestadas y acusadas por haber cometido delitos si alguien en su familia o si un amigo suyo ha sido arrestado o acusado llámanos para hacer una cita gratis llámanos para hacer una cita ese número es el 1-800-530-1800 estamos aquí en toda la área de Bahía 1-800-530-1800 y como siempre por casos criminales casos penales damos la primera cita gratis en nuestra oficina siempre estamos aquí todos los martes y viernes a las 12 y 35 respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales y también nos pueden hacer preguntas en nuestra página de Facebook Live Doctor Alex abogado de nuevo 1-800-530-1800 bueno vamos a estar llamando a Telefónica pero ya fue